En Solvip nos encanta ser parte de tus sueños, en Urbanización Las Palmeras, tu mejor opción. En Ica, muy cerca al centro de la ciudad, tenemos para ti una práctica vivienda, sencillamente lo tiene todo. Asimismo, nuestro nuevo proyecto que también te ofrecemos para ti, Duna Blanca, en Chincha. El mejor confort que posee, lo convierte en una urbanización exclusiva, ideal para usted. Será agradable vivir en estos espacios bien diseñados, que tiene las Palmeras de Sunampe. Aquí podrá realizar todos sus sueños. Y en la provincia de Cañete, encontrará tranquilidad, en una sola palabra, todo lo que usted buscaba. Urbanización Villahermosa. En Solvip nos encanta ser parte de tus sueños, con una nueva casa. Cuenta con amplios espacios, a tan solo pocos metros, del centro comercial más grande de la ciudad. En Ica, nuestra nueva oficina de venta, te espera en Avenida San Martín, 660, a media cuadra de Totus, teléfono 056-233115, o en el mismo proyecto, Urbanización Las Palmeras. En Chincha, oficina de venta en Carretera Panamericana Sur, 197, costado de Megaplaza, o en el mismo proyecto, Calle Camaná Sin Número, Avenida Huaca Grande, teléfono 056-774912. En Cañete, visítanos, en la Avenida Mariscal Benavides Sin Número, frente al Coliseo Lolo Fernández, teléfono 01782-1652. Gracias por ver el video.